Voy a cantar una canción que se llama... ¿Dormes? Ay, Dios mío. Sí, me acuerdo. Son canciones que hace tiempo que no repaso. Voy a cantar que anda en esa tíndola. Creo que de esa la voy a acordar, ¿no? Estoy seguro. Pero bueno, igual viene aquí, ¿se acuerdan de mi? Yo no creo. No, es eso. No, es eso. No, es eso. No, es eso. Algunos pasitos que te vengo a ver, está bien. Estoy seguro. Me acuerdo. No, no, es eso. Me acuerdo con esto. ¿Qué andas haciendo ahora, hecha una madeja en el sillón? Dibujando constelaciones en los huecos, de los cuadros que han faltado por contar. ¿Qué andas haciendo ahora, apagando las luces del sol, probándote quizá un vestido morbo, planeando una olvida en el mar? ¿Qué andas haciendo ahora, apagando las luces del sol, probándote quizá un vestido morbo, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el MTC, y yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario? ¿Qué andas haciendo ahora, apagando las luces del sol, cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir a lado izquierdo? ¿Qué andas haciendo ahora, apagando la luz del primer sol, hermosa con los lápados y cerros, pegando las plantas, todos los recuerdos? ¿Qué andas haciendo ahora, apagando las luces del sol, y yo retirando hojas secas?